Tras dar a luz el pasado 16 de abril, Marta Lozano y Lorenzo Remoi no han querido dejar pasar más tiempo para celebrar el bautizo del pequeño Lorenzo. El evento tuvo lugar este sábado en Valencia en la iglesia de San Esteban, donde también se bautizó la pareja. De esta forma han escogido un templo con tradición en su familia. Para la ocasión Marta escogió un look de dos piezas en blanco, la parte de arriba botonada en tejido tweed y en la parte inferior una falda midi plisada. A conjunto lucía unos Manolo Blanick en el mismo tono. La celebración posterior tuvo lugar en la finca La Huerta Baibono y fue un encuentro familiar muy especial que les ha dejado, según aseguran, con resaca de felicidad.